Pasando a nuestra próxima nota, vamos a Honduras, donde un reportero de televisión fue víctima de un atentado a tiro limpio. Varios individuos acribillaron su camioneta a balazos cuando él llegaba a su casa e increíblemente pidió para contarnos su historia. Rogelio Mora tiene el testimonio. Esta vez fue Eddie Andino quien se convirtió en noticia. El reportero del Canal 6 de Honduras tuvo que ser trasladado de emergencia a una clínica privada después de ser víctima de un atentado del que milagrosamente pudo escapar con vida. Mi carro tiene balas por todos los asientos, la parte de arriba, para que me perforaran, pero no tengo ninguna, ninguna, solo es una herida en el muslo, nada más. De acuerdo con su testimonio, estaba por llegar a su casa cuando descubrió que un auto le seguía. Aceleró a fondo, pero le dieron alcance y los sujetos que viajaban en el vehículo comenzaron a disparar. No se bajaron del vehículo, yo nunca los pude ver, ellos dispararon desde adentro. Y yo abrí la puerta y grité, no disparen, soy Eddie Andino de Canal 6, no disparen, soy Eddie Andino de Canal 6. Dejaron de disparar. El único disparo que recibió Andino le perforó la pierna, pero fue estabilizado al llegar a la clínica. Y de acuerdo con los médicos, fue muy afortunado porque la bala no tocó alguna de las arterias principales. Por eso está fuera de peligro y se recupera satisfactoriamente. La policía no tenía alguna hipótesis sobre la razón del atentado, pero el reportero dice que probablemente lo confundieron. De lo que yo estoy seguro es, ese no era un atentado, era que querían matar a alguien. Pero querían matar a alguien que anduviera en la parte de atrás del vehículo porque todos van en los costados. Cuando ellos supieron que era Eddie Andino, dijeron, no, vámonos, nos equivocamos. Sin embargo, los números indican que ejercer el periodismo en Honduras cada vez es más peligroso. En los tres últimos años, 23 comunicadores han sido asesinados en ese país centroamericano. El recuento de más de 20 periodistas asesinados y lo más preocupante es que no hay investigaciones. Eso es lo que preocupa. Los hechos se van acumulando y las estadísticas van incrementando. Y la impunidad continúa invicta y con marcha perfecta, porque de los 23 casos, ninguno se ha resuelto. Bueno, el reportero Mari dice que no tiene enemigos y que no ha recibido amenaza alguna por su trabajo. Por eso asegura que lo atacaron por error. Está convencido además de que se salvó por un milagro, así literalmente. Él asegura que al momento de los disparos, una mano le tomó la cabeza y lo obligó a agacharse. Fueron más de 20 disparos los que recibió la camioneta. Y tengo entendido, Rogelo, que el reportero al ver que le disparaban se comendó a Dios porque pensaba que no iba a sobrevivir. Así que para él fue como una intervención divina, por decirlo así. Así es, Mari. Muchas gracias.